Todos se tocan jazz allá en Nueva York, pues son unos, así como yo, negros, muy negros, pero enormes, enormes, y tienen la peculiaridad que empiezan a tocar y hacen, y siempre dicen, oh yeah, no les falta nunca la palabra baby, baby, oh my god, oh my god, baby. Voy a apagar la luz para pensar en ti, y así deja soñar a mi imaginación.